Hola, bienvenidos a Destilando Ideas, donde destilamos las ideas de los mejores autores para hacerlas accionables. Hoy veremos el libro La Hipótesis de la Felicidad, por Jonathan Hayden. ¿Quién tiene que leer este libro? Todos los que buscan más felicidad y significado en su vida. Los que estén interesados en la psicología e investigación de la felicidad. ¿Quién escribió este libro? Jonathan Hayden es profesor de psicología social de la Universidad de Nueva York y es reconocido por sus trabajos en la moralidad y en las emociones de asco. En el año 2012, escribió el libro Mentes Justificables, porque buenas personas son divididas por política y religión, donde estuvo entre los más vendidos por el New York Times. ¿De dónde viene la felicidad? Existen diferentes hipótesis de la felicidad. Una es que la felicidad viene después de conseguir lo que quieres, pero todos sabemos que dicha felicidad es de corta duración. Una hipótesis más prometedora es que la felicidad viene desde adentro y no puede ser obtenida haciendo que el mundo se ajuste a tus deseos. Esta idea estaba generalizada en el mundo antiguo, el Buda en la India y los filósofos estoicos de la antigua Grecia y Roma, que aconsejaban a romper sus apegos emocionales a personas y acontecimientos que eran impredecibles e incontrolables y cultivar una actitud de aceptación. Esta antigua idea merece respeto. Sin embargo, Jonathan presenta evidencia de que esta segunda versión de la hipótesis de la felicidad es incorrecta. Investigadores recientes muestran que hay algunas cosas por las que vale la pena esforzarse. También algunas condiciones externas de la vida que pueden hacerte más feliz. Una de estas condiciones es la relación, los lazos que formamos y necesitamos formar con los demás. El autor presenta su investigación donde demuestra de dónde viene el amor, por qué el amor apasionado siempre se enfría y qué tipo de amor es el amor verdadero. Jonathan sugiere que la hipótesis de la felicidad ofrecida por Buda y los estoicos debe de ser enmendada. La felicidad viene de adentro y la felicidad viene de afuera. Necesitamos la guía tanto de la sabiduría antigua como de la ciencia moderna para conseguir el equilibrio correcto. Primera destilación. El jinete y el elefante. Freud dijo que la mente se divide en tres partes. El ego, el yo consciente y racional. El superego, la conciencia, un compromiso a veces demasiado rígido por las reglas de la sociedad. Y el inconsciente, el deseo de placer. La metáfora que utiliza el autor sobre Freud es pensar en la mente como un caballo y carruaje, un carro victoriano, en el que el conductor, el ego, lucha frenéticamente para controlar un caballo hambriento, lujurioso y desobediente. El padre del conductor, el superego, se siente en el asiento de atrás enseñando al conductor sobre lo que está haciendo mal. El autor también usa la metáfora del jinete y el elefante, donde explica que cuando el elefante quiere algo, nada lo puede parar. Pero el autor nos da la esperanza que podemos entrenar al elefante, y eso lleva tiempo. Por eso, siempre volvemos a la idea de trabajar con diligencia, paciencia y persistencia. Segunda destilación. La píldora mágica de la meditación. Supongamos que te enteras acerca de una píldora que podrías tomar una vez al día para reducir la ansiedad y aumentar tu satisfacción. ¿La tomarías? Supongamos que también la píldora tiene una gran variedad de efectos secundarios, todos ellos buenos. Mayor autoestima, empatía y confianza. Incluso mejora la memoria. Supongamos, por último, que la píldora es todo natural y no cuesta nada. La pregunta sería, ¿la tomarías? ¿La píldora existe? Se llama meditación. La meditación es una solución característicamente oriental para los problemas de la vida. Incluso antes de Buda, el filósofo chino Lao Tzu había dicho que el camino hacia la sabiduría pasa por la calma de la inacción. Tercera destilación. Terapia cognitiva. En los años 60, Aaron Beck descubrió que la psicoterapia freudiana tradicional a menudo hacía que sus pacientes se sintieran peores. Aaron Beck creó la terapia cognitiva, que es, según el autor, uno de los tratamientos más eficaces disponibles para la depresión, la ansiedad y muchos otros problemas. Entonces, ¿qué es exactamente la terapia cognitiva? Las personas deprimidas quedan atrapadas en un círculo de retroalimentación en el que los pensamientos distorsionados causan sentimientos negativos, lo que distorsiona la mente. El descubrimiento de Beck es que puedes romper el ciclo cambiando los pensamientos. Lo que la terapia cognitiva hace es captar tus pensamientos, anotarlos, ponerle nombre a las distorsiones y luego encontrar alternativas eficientes de cómo pensar. Durante muchas semanas, la ansiedad o depresión del cliente disminuye. La terapia cognitiva funciona porque enseña al jinete cómo entrenar al elefante en lugar de cómo derrotarlo en una discusión. La terapia cognitiva se ha extendido a lo que ahora se le denomina terapia cognitivo-conductal, donde no solo desafiamos los pensamientos, sino que elegimos más cómo comportarnos cuando sentimos esas feas emociones. Por ejemplo, el autor dice que cuando sintamos esa sensación de ser la víctima, especialmente con una persona, cambiemos ese pensamiento por otro pensamiento donde pasaste agradables momentos con esa misma persona y así no alimentarás la depresión. Cuarta destilación. Vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Piensa en un conflicto interpersonal con alguien que te importa y luego piensa la forma en que tu comportamiento no fue ejemplar. Quizás hiciste algo insensible, incluso si tuviste derecho a hacerlo, o hiriente, incluso si quisiste hacer el bien, o inconsistente con tus principios, aunque puedes fácilmente justificarlo. Cuando descubres por primera vez una falla en ti mismo, es fácil justificar tu comportamiento. Cuando te extraes una astilla, duele brevemente, pero luego se siente el alivio, incluso placer. Por eso el autor recomienda que al discutir con un ser amado, mires hacia atrás y discúlpate aunque creas que tú tienes la razón de esa discusión. Quinta destilación. Coherencia vertical. Los psicólogos Ken Sheldon y Tim Kasser encontraron que las personas mentalmente sanas y felices tienen un mayor grado de coherencia vertical. Esto quiere decir que tienen metas a largo plazo y metas inmediatas de nivel inferior. Pero todas esas cortas y pequeñas metas avanzan hacia la búsqueda de metas a largo plazo. Como dijo Shakespeare, tenemos más placer de progresar hacia nuestros objetivos que a lograrlos. ¿Por qué? Porque el alma de la felicidad está en el hacer. Sexta destilación. La felicidad y el significado proviene de la relación correcta entre tú y tu entorno. La humanidad ha intentado durante siglos establecer los elementos esenciales de una vida significativa. Recientemente, la psicología moderna ha descubierto varios principios para encontrar el propósito en nuestras vidas. Primero, podemos llegar a ser más felices al establecer el tipo correcto de relación entre nosotros y los demás. Debido a que somos en parte criaturas sociales y en parte individuos, nuestros deseos a menudo están en conflicto unos con otros. ¿Debo ayudar a los demás o debo ayudarme a mí mismo? Dado que este es un estado por defecto de los seres humanos, se deduce que debemos rodearnos de personas a las que realmente nos preocupamos. Ya que ayudarlas será igual que ayudarnos a nosotros mismos. Segundo, tu trabajo debe alinearse con tus creencias con respecto a lo que es bueno y vale la pena hacer. Cada individuo tiene sus propios valores y creencias personales, por lo que encontrar el trabajo significativo requiere que estos valores se combinen con los de tu trabajo. Un estudio reveló que los conserjes del hospital que creían que eran una parte esencial de un equipo que ayudaba a los pacientes porque preparaban y mantenían las áreas de trabajo de los médicos, eran mucho más felices que los conserjes que consideraban su trabajo meramente tedioso y servil. Por último, establecer una relación entre tú y algo más grande que tú es vital para una vida significativa. De hecho, la religión, de una forma u otra, siempre ha sido parte de toda sociedad, ya que nos permite conectar el individuo con Dios y a todos los miembros del grupo. Hoy en día, esto viene en la forma de la meditación, que proporciona una manera de conectarnos a algo más grande y místico como la naturaleza o la totalidad de la humanidad. Conclusión El autor dice, no creo que haya una respuesta inspiradora a la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Sin embargo, basándose en la sabiduría antigua y la ciencia moderna, podemos encontrar respuestas convincentes a la cuestión del propósito dentro de la vida. La versión final de la hipótesis de la felicidad es que la felicidad viene de entre uno mismo. La felicidad no es algo que se puede encontrar, adquirir o lograr directamente. Tú tienes que obtener las condiciones adecuadas y luego esperar. Algunas de estas condiciones están dentro de ti, como la coherencia de cómo vives y los niveles de tu personalidad. Otras condiciones son las relaciones que te rodean. Así como las plantas necesitan sol, agua y un buen suelo para prosperar, la gente necesita amor. Trabajo y una conexión con algo más grande. Vale la pena esforzarse por conseguir las relaciones correctas con los demás, con tu trabajo y algo más grande que tú mismo. Si obtienes estas relaciones correctamente, surgirá un sentido de propósito y significado. Hoy escuchaste lo mejor de Jonathan Hedid, de su libro La hipótesis de la felicidad. Suscríbete al canal porque recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas que más escuchas. ¡Gracias!